La figura de Monseñor Montes de Oca es tan importante e imprescindible como desconocida en Venezuela. Nacido en Carora, Estado Lara, el 21 de octubre de 1895, fue el segundo obispo de Valencia. Hace 85 años fue ilegal e injustamente expulsado de Venezuela en 1929 por el presidente Juan Bautista Pérez, representante de los intereses de la tiranía gómezista. Salvador creció en las calles de Carora. Él vendía dulces, cambures pasados y empanadas para ayudar a sus padres. Era un niño como cualquier otro. Y hay una anécdota muy linda de Juan Carmona, que fue su amigo de la infancia, que él cuenta que salían a pastorear las vacas y los chivos de las familias caroreñas. Y Salvador siempre decía que ojalá Dios le diera la oportunidad algún día de ser pastor de almas. Y bueno, así fue. Fue un sacerdote y después un obispo ejemplar. Hay testimonios de la época que cuentan cómo cada vez que el padre Montes de Oca atravesaba la plaza para ir al Santuario de la Paz, inmediatamente se detenía en lo que veía un grupo de jóvenes y se ponía a conversar con ellos con mucha cercanía y no dejaba siempre de poner su granito de arena en cuanto a alguna instrucción que fueran obedientes con sus padres, que amaran mucho a Jesucristo, que amaran mucho la comunión, los sacramentos. Eso distinguió bastante la personalidad de Monseñor Montes de Oca mientras se mantuvo como sacerdote al frente del Santuario de la Paz. Habiendo sido expulsado un año antes de manera injusta y violenta el obispo de Valencia, Monseñor Salvador Montes de Oca, por defender la validez del matrimonio cristiano frente al matrimonio civil y al divorcio, los obispos se reunieron en 1930 en su primera asamblea extraordinaria. El destierro de Monseñor Montes de Oca es causado por su valentía, por su coraje, por no tener miedo a decir la verdad, a decir lo que está mal. Él emite una pastoral en favor del matrimonio eclesiástico. Esto es a comienzos de octubre del año 29. Justamente días antes, el señor, digamos en este tiempo gobernador, el prefecto, Hugo Fonseca, había anunciado en los medios de prensa su matrimonio con una señorita de la sociedad valenciana perteneciente a una muy buena y piadosa familia. ¿Qué pasaba con este señor? Que este señor era divorciado. Entonces la familia de la muchacha le pide al obispo que interceda para evitar el casamiento, cosa que el obispo no logra. El día 11 de octubre del año 29, mientras salía de Caracas hacia Valencia, a la altura de los teques, su vehículo es interceptado por el prefecto y se le pide trasladarse a otro vehículo y allí es donde se le dice que va a ser conducido al exilio. En el año 1910 ingresa Salvador de la mano de su primo Carlos Subillaga al seminario Santo Tomás de Aquino en Barquisimeto. Fue muy poco el tiempo que le tomó a Salvador destacarse entre los seminaristas por ser un excelente estudiante, una persona muy colaboradora y siempre dispuesto a las labores que le asignaban. Gobierno e Iglesia se enfrentaron. Las protestas de los obispos no se hicieron esperar. El gobierno amenazó con expulsar a todos los obispos. Finalmente, en 1931, el dictador Juan Vicente Gómez, que había asumido de nuevo el poder, convencido de que el exilio del joven obispo de Valencia era contraproducente para su régimen, permitió su regreso a la patria. Debo decir algo muy importante, que donde él llegaba, buscaba santuarios para celebrar la eucaristía, buscaba seminarios para compartir con los seminaristas, no deja nunca su trabajo apostólico hasta donde él puede. Llegamos al año 1931, cuando Juan Vicente Gómez suspende el decreto de expulsión y en octubre regresa el obispo, quien es recibido por toda su feligresía con muchísimo amor. Se tuvo que enfrentar también al poder político en Venezuela, constituido por el gobierno del general Juan Vicente Gómez, específicamente con el presidente Juan Bautista Pérez. Una relación muy tensa. Monseñor Montes de Oca hizo críticas a diversos funcionarios, al matrimonio civil, que fueron entonces interpretadas como un desafío y una subversión por parte de Monseñor Montes de Oca al gobierno de Venezuela. Por defender el derecho canónico sobre el derecho civil, desaprobó el divorcio del que fuera gobernador de Valencia en los años de la dictadura de Gómez, negándose a casarlo de nuevo, por lo que fue expulsado de la ciudad. Fue su espíritu rebelde y sus críticas a la dictadura lo que molestó más al gobierno para llevar a cabo tan injusto destierro. Volvió por segunda vez para partir definitivamente hacia el exilio en el que experimentó el martirio cristiano. Otra lección que nos enseña es la humildad. Un hombre que fue acusado por sus propios hermanos en el sacerdocio, que fue mal visto por algunos obispos que siguieron la corriente de esos sacerdotes que lo habían acusado. Y él actuó con toda humildad, sabiendo que no había cometido ninguna falta y ofreciéndole a Dios esas tristezas tan grandes que ocasionaron esas falsas acusaciones. Para un país como Venezuela, que padecía de gravísima y crónica escasez de sacerdotes, esa medida arbitraria y carente de seria justificación podía comprometer gravemente el bien espiritual de los católicos venezolanos y era una manifestación de hostilidad contra la Iglesia. ¡Gracias!